Ahora que me encuentro lejos de la tierra donde nací Ay, de mis padres queridos, cuánto han sufrido por mí Pobrecita de mi madre, cuántos consejos me dio Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me echó Ya no llores madrecita, yo sé que te hago sufrir Déjame ritmar mi suerte, voy buscando un porvenir También dejé a mi amorcito que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera, Dios me lo ha de conceder Dirjencita milagrosa, bien sabes mi padecer De rodillas iré a verte, si me concedes volver